Te apañan todo, pero cuenta un poquito así como más las timuchinas. Mira, si tú me preguntabas esto a los 23 años, yo hubiese dicho, no, quiero ser técnico, nunca. Pero a los 28, 29 años ya me empezó a entrar el gustito de dirigir, porque tuve unas experiencias malas con algunos técnicos. Y yo decía, pero ¿cómo pueden hacer esto? Y como que ya me empezó a entrar el gusto y al final me puse a estudiar. Dije, me puse a estudiar, saqué de mi curso de entrenador en el 2011. ¿Qué generación te tocó Panchito? Con mi gran amigo Tapia, Tapia, Rifo, Miguel Ramírez, Reynero. ¿Suave las convivencias de curso? El Calule. ¿Suave las convivencias de curso? Claro, claro, suave. No, pero aquí es poca, porque poca, Grace, no se puede. Si empezáis a las 8 de la mañana en clase y terminé a las 9 y media de la noche. Terminé reventado. Y uno de esos años lo dicen viajando de Concepción. O sea, terminé a jugar el sábado en la noche. Ya, pero no te desvíes del tema, Panchito. Perdón, 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 es que yo quiero saber de lo otro. ¿Qué te dice la ñora? ¿Cómo se lo toma la ñora? Bueno, continúo. Me apasiona el dirigir. Ya, pero la ñora, la ñora, Pancho. Y mi señora, bueno, cuando nos conocimos, por supuesto que me va a encantar, me va a encantar. Yo entiendo, sí, que de alguna u otra manera a ella la he como limitado, por decirlo, de alguna forma de ejercerse como profesional. Pero, porque ella cuando estuvo conmigo, yo me fui a jugar a Suiza, yo estuve en España y en México, ella ya había estudiado trabajo social. Ella se tituló de trabajo a la social y después volvimos y ahí se me hizo estudiar diseño. Cinco años más. Se me hizo estudiar diseño y yo ya me quedé definitivamente acá en Chile para que también ella tuviera la opción de poder desarrollarse como... Y hasta el momento lo hemos llevado muy bien, en el sentido de que tratamos de aprovechar los momentos que tenemos libres. Si bien es cierto para el normal de la gente, los fines de semana es donde salen a disfrutar. Nosotros no, es lunes. Claro. Lo corremos un día, pero ese lunes tratamos de aprovecharlo al máximo. Y fíjate que yo también en un momento me cuestioné ese tema de no ver a mis hijos, porque lo que más afecta, más que el tema de disfrutar los fines de semana, es que no tienes la posibilidad a veces de estar con tus hijos. Eso es, porque al final el mundo al revés. Finalmente eso. Yo no tuve la posibilidad de, por ejemplo, con el de Almeyo, de estar tanto con él. Llegaban padres del colegio diciéndome que él los sábados iba a jugar fútbol y él a veces se ponía a llorar. Entonces me lo contaban los papás del colegio y yo estando en Guachipato, o sea, a mí me mataba. Igual te ponías a pensar, ¿qué hago? ¿Me retiro? ¿Me voy? ¿No juego más? Pero al final mi hijo es tan feliz con lo que yo hago. Ellos lo único que quieren es que él empieza a dirigir. Mi mujer no sé si tanto, porque claro, vamos a hacer lo mismo. Pero si no me apoya. Yo creo que se había acostumbrado a estar los fines de semana sola. No, no me apoya. Yo creo que te digo, Pacho, igual te quiero conmigo un ratito. Es que sé que ahora llevamos, yo me retiro en diciembre del 2016. No, luego llevan un poquito. Yo te amarro a la casa, me refiero a que te amarro y no te dejo escapar. Está viendo tu marido el programa. Pero no porque es el de Jesús, sino que da lo mismo a dónde. Está viendo el programa tu marido. Ahora va a salir ahí en todo.